Hola, yo soy Satya y aquí estoy. Me he ido a jugar con mi amiga Solchi y mirad, me he traído un montón de cositas. Nuria está muy feliz porque tendrá que lavarlo y bañarme, pero bueno, yo no tengo muchas ganas. ¿Qué pensáis vosotros? No hace falta, ¿verdad? Nada, tendré que convencer a Nuria para que no me lave. ¿Por qué yo quiero seguir jugando con Solchi? Bueno, me voy a poner atrás, a ver si se da cuenta. ¡Mejor me voy!